Se llevó a cabo la boda de Sebastián Oropesa y Estefanía Iliarte, personajes interpretados por Marilu Bermúdez y Danilo Carrera dentro de la telenovela Hijas de la Luna. Y de blanco creo que es un color que me gusta mucho. Una escena que requirió de una larga jornada de trabajo y sobre todo mucha precisión en la parte técnica. Pues son complicadas porque al final, digo, seguramente ya más que muchos aspectos se está viendo, somos mucha gente, hay muchos extras. Entonces, digo, grabas a cuatro, cinco cámaras, pero se tienen que ver las reacciones de todo, tienes que darle un lugar y una importancia en todos. Entonces, se hacen de repente como muy largas, ¿no? Probablemente estas ocho escenas que estamos haciendo ahorita las hubiéramos grabado en el foro y si hubieran sido más sencillas en dos horas y no en diez. Son escenas muy complicadas porque es demasiada gente, son demasiados micros, demasiados apuntadores. Organizar a toda la gente es complicado también luego acomodar las cámaras, que todos los actores nos veamos, que atrás, o sea, nos vemos nosotros y atrás se tiene que ver toda la gente, llevan muchísimas horas. Vestidos largos, trajes elegantes, todos reunidos en una ceremonia que está rodeada de mentiras, ambiciones y rencor. No te pierdas, hijas de la luna, 6.30 de la tarde por las estrellas. Con información de Roberto Mañón, Televisa Espectáculos. No te pierdas, hijas de la tarde por las estrellas.